Existen niños y niñas que estudian acá, jóvenes, mujeres y hombres, que también han manifestado esa actitud ilegal de cobro. Sin embargo, como nosotros somos instituciones serias, venimos a revisar si eso es real. Estamos en la verificación de los colegios y centros educativos más quejados. Resulta ser que se ha incrementado el número de quejas por cobros de papelería. Han estado presionando tanto a padres de familia como a niños, niñas y jóvenes para que paguen 300 quetzales para que se les pueda otorgar la papelería, para que se les pueda entregar el diploma. Esto es un pago ilegal, esto no está autorizado y mucho menos condicionar a los jóvenes de que se les entrega su papelería y su título si pagan ese dinero, toda vez que ellos necesitan tener un seguimiento para poder continuar en la universidad. Nosotros estamos analizando en los últimos centros educativos revisados que hay sanciones que se van a otorgar o se les van a levantar a algunos centros educativos, algunas de 40 mil quetzales y algunas pueden alcanzar los 200 mil quetzales. Esta reincidencia en el cumplimiento de la ley de protección al consumidor y usuario tiene que ver en que además de que están cobrando por papelería, además de que están insinuando cobrar pagos por el tema de graduación, tampoco tienen vigente el libro de quejas, tampoco tienen el cumplimiento del moral de información. Esto es un incumplimiento a las leyes vigentes y por lo tanto esto lo consideramos una reincidencia y si se debe de sancionar con la máxima multa que hemos nosotros otorgado en algunos casos, lo vamos a hacer y esto incluye hasta 200 mil quetzales. Gracias.